En esta mañana de miércoles llegamos a mitad de semana, es muy importante que salga muy bien informado a realizar sus actividades, por supuesto con responsabilidad. Vámonos de lleno para saber cómo se estará comportando el tiempo en Guadalajara. Bueno, le platico que nuevamente estaremos alcanzando una máxima cerca de los 28 grados centígrados, así lo reporta el termómetro. La temperatura inicial esta mañana cerca de los 16, 17 grados acompañado de cielo parcialmente nublado. Continúa activo el pronóstico de lluvia para que lo tenga en consideración en la zona Altos Norte. Se reporta alcanzar únicamente los 24 grados, mientras que en diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo es Chapal y Ciudad Guzmán, también cielo parcialmente nublado. La máxima oscilando, como puede observar, cerca de los 26. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Temperaturas bastante agradables, aún así gotas intermitentes de lluvia se estarán haciendo presentes, sobre todo por la noche madrugada. Esto provocando un ambiente sofocado, esto debido a la entrada de humedad que continúa generándose nuevamente, alcanzando los 29 grados. Tardes soleadas, agradables, tanto para Tepic y Colima, alcanzando los 28, 30 grados centígrados. Mientras que en aguas calientes, precipitación de lluvia, alcanzando los 26 grados, con cielo mayormente nublado. Hasta aquí llegan los detalles del pronóstico del tiempo. Yo soy Samantha Artiega y esta mañana de miércoles le quiero compartir esta frase. Las condiciones, porque le platico que continúa la onda tropical número 22 de la temporada, que al momento se mueve en la región del sur del país, con interacción con un sistema de baja presión que continuará provocando lluvias fuertes sobre el oriente y sureste de México. Este sistema de baja presión se encuentra frente a las costas de Jalisco, ocasionando lluvias fuertes sobre occidente y sur del país. También le quiero platicar que los efectos de Janna interaccionan con un sistema de baja presión, causando inestabilidad en la atmósfera, que continuará provocando lluvias fuertes en el norte, en noreste y centro del país, para que lo tenga en consideración. Es por eso que para esta jornada continuaremos con pronóstico de lluvia activo en Guadalajara, cielo mayormente nublado. En la Perla Tapatía, mismas condiciones que se extienden para diferentes puntos del estado de Jalisco, como lo de Chapala y Ciudad Guzmán. Esta mañana la temperatura inicia, se reporta cerca de los 16, 17 grados, así lo reporta el termómetro. Mientras que en Lagos de Moreno también pronóstico de lluvia, alcanzando únicamente una máxima cerca de los 24. Pero ¿cómo se comporta el tiempo en la zona costera? Bueno, nos vamos hasta Puerto Vallarta, temperaturas un poco más agradables. Aún así, chubascos intermitentes en el transcurso del día se estarán haciendo presente para que lo tenga en cuenta en cualquier actividad que usted vaya a realizar, alcanzando nuevamente los 29 grados. Mientras que Colimitepic reporta la máxima cerca de los 28, 30 grados centígrados. Y aguas calientes, lluvia la mayor parte del día, con cielo mayormente nublado, iniciando con los 16 grados. Y aumentando gradualmente hasta llegar a una máxima cerca de los 26. Antes de despedirme, le quiero compartir que este próximo lunes...